¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Copa 2. Hoy te quiero presentar los vinos, si bien yo tengo el cabanezo de viñón 27 en mi copa, vinos que seguramente los habrás visto en alguna biblioteca, en algún restaurante, porque, bueno, llama la atención. Obviamente, fíjate, no es común ver una etiqueta con este tipo de rayas. Y si te muestro esto, ya te vas a empezar a entender por qué el nombre de la bodega. Abejorro Wines. Los vinos se llaman Gran Bombus. Yo no sabía que Bombus significaba Abejorro. ¿Vieron que se aprende con el vino todo el tiempo? Y la verdad es que es interesantísimo porque... ¿Vieron que hace poco dijeron que las abejas son como el insecto o el animal más importante del mundo, del planeta? Por lo que hace, bueno, un poco los chicos acá se inspiraron en ese animalito, ¿sí? O en ese insecto que recorre las flores en busca de ese néctar para poder producir después la miel. Bueno, ellos buscan, ¿sí? Los mejores componentes para poder producir estos Gran Bombus que está el Malbec 26 y el Cabernazo de Ñon 27. Detrás de estos vinos está Maximiliano Valles, que es un joven entrepreneur, si querés, que se asoció, hizo un joint venture con Finca Mevi. A ver, es como que estuvo buscando esto de los componentes y ha decidido juntarse con ellos. Finca Mevi tiene una pequeña bodega en la zona de Maipú y a partir de lo que le propone la bodega y el know-how y la búsqueda. ¿Sí? Porque la verdad que Maximiliano se reconoce como alguien que no se esperaba hacer esto porque quizás no creía que lo podía hacer solo y, bueno, se largó y lo hizo. Y ya tiene un pequeño o largo camino recorrido, depende cómo lo quieras ver. En este caso, el Cabernet Sauvignon proviene de una finca en Coquimbito, en Maipú. Es un vino que pasa más o menos entre 14 y 16 meses. Acordate que cada vez que alguien te cuenta de la crianza y te pone la cantidad de meses, siempre es algo aproximado, ¿no? Nunca es súper, súper preciso, pero está buenísimo que te digan eso a que te digan crianza en madera, ¿ok? Entonces, en este caso, son entre 14 y 16 meses de crianza en barricas de roble. Y ustedes saben que el Cabernet Sauvignon es el rey de los tintos y Coquimbito, en Maipú, es una de las zonas más tradicionales, ¿sí? Para esta variedad. Estamos hablando de un 2017. En el aspecto, obviamente, ya tiene esa parte rubí, pero todavía nada de teja. Es decir que, si bien pasaron cuatro años, se nota, ¿eh? Por eso se llama Gran Bombus, ¿eh? Porque es un vino... Ponele que sea... A ver, es Gran Reserva, pero acuérdate que también en la Argentina no hay nada reglamentado. Lo que sí, si la palabra Reserva refiere a una crianza breve, digamos, ponele entre seis meses y un año, ¿eh? Los Gran Reserva superan eso, como en este caso te conté. Con lo cual, el aspecto es muy, muy de Cabernet Sauvignon, pero no habla de evolución. Así que vamos a degustarlos juntos. Bueno, a ver... Los areomas son limpios, son terrosos, ¿sí? Hay un carácter frutal acá, te diría también especiado. Es interesante también que cuando uno elabora partidas limitadas de vino, el foco, ¿sí? Está puesto quizás en cada barrica, ¿no? Y te diría que después en cada botella se puede hablar de cierta trazabilidad. Lo cual, obviamente, para poder comprobarlo hay que descorchar todas las botellas. Y creo que Maximiliano, lógicamente, tiene que vender varias de ellas. Pero a lo que voy con esto es que al ser partidas limitadas, al ser un pequeño emprendimiento y al estar él muy encima de su gran Bombus, realmente él puede hablar con conocimiento de causa y expresar bien cuál es el carácter de este vino. Yo siento, yo siento algo de fruta madura, siento frescura en los aromas, siento esta parte de terrosa. Ponele que algo de fruta pasa, pero no te diría que sobre madurez. Y después en la boca... Bueno, mira... Digo así porque lo estoy probando acá, ¿eh? Fijate lo que tiene la botella, fijate lo que le falta, es lo que le saqué la copa. Me gusta, me gusta sorprenderme, ¿sí? Mucho más que preparar el speech. Sobre todo con vinos que no estoy acostumbrado a tomar, que lamentablemente, en este caso gracias a la gente de One Eye Champ, me puedo cruzar nuevamente con estos vinos. Pero digo, hay vinos que quizás conozco mucho, entonces ya hasta casi sin probarlo puedo hablar un montón. Bueno, hay otros vinos que necesito probarlos. Y comprobar que en este caso es un vino muy franco, tiene muy buen volumen. Los taninos son de cabernazo de unión, pero ya están como sedosos. Es un vino que se nota la crianza también, pero detrás de la fruta madura y las especias. Entonces, te diría que tiene como espíritu clasicón, porque la zona es clásica, pero también tiene como una impronta y una fuerza que, si bien ya tiene cuatro años y ya está moderada y equilibrada, habla también de alguien joven. Pero sobre todo es un vino sumamente equilibrado, que habla muy bien del cabernazo de viñón, que está pasando por un muy buen momento. Es decir, que claramente también se podría guardar un par de años más, seguramente. Y es curioso que aparezca un cabernazo de viñón en botella Borgoña. Acordate que en Francia vos tenés Bordeaux, botella con hombro, Borgoña, Pinot Noir, botella sin hombro. Pero bueno, forma parte también de esto de llamar la atención desde afuera. Y lógicamente, si llamas la atención desde afuera e insinuas mucho, después adentro lo tenés que cumplir. Y es más, lo tenés que superar. Y acá, la verdad que pueden sacar los bombos y los platillos y agitarlos fuertes, porque realmente hay un muy lindo cabernazo de viñón para conocer. Yo me quedo acá charlando con el abejorro. Mientras no me pique, seremos amigos eternamente. Chao, hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.